Estamos ahora sí, ya vieron a irse parador, hoy es lunes, necesitamos tener energía, alegría, humor y para eso lo tenemos al astro de la palestra inclinada del humor y el deporte del señor David Cramajo. Guardar como, como estamos, todo bien, todo bien, todo bien. Fin de semana tranquilo, ¿cómo estuviste vos? ¿Bien? Sí, bien, bien, tomé, estuve tomando mate, ¿en serio? ¿Estuviste tomando mate todo el fin de? Sí, me recebe, bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien, bien. Mirá, estuve el fin de semana también dando vuelta por la ciudad y se me vino algo a la cabeza, mirá, vos que estás en la tele, que sos figura pública, que sos influencer, que estás ahí con las marcas, ¿sabés la diferencia entre un terremoto y un volcán? Eh, no. Que el terremoto limpia. ¿Y el volcán? Lava. Y arrancamos, y arrancamos el día lunes de esta manera. Arrancamos velozmente, te digo. Sí, no, veloz. Bueno, este, este me llegó también, este me dice, mirá, me dice, fíjate si lo podés meter, abrimos una nueva pestaña, había un oso. Un oso. Un oso, ¿viste? Sí, bueno, pero esta es la historia de un cocodrilo que comienza en el mar, bien, ¿viste? Agarra el mar, subo, llega a Oceanía, al polo sur, da una vueltita, en un pedazo de hielo se encuentra un oso. Un oso polar. Un oso polar. Ajá. Y da una vueltita el cocodrilo por el costadito del hielo. Ay, qué peligro eso. Lo ve al oso y le dice, difícil encontrar un kiosco cerca. Cerrame la ocho sin postre. Arranquemos con el humor desopinante. No, vamos con el deporte, dale, sácamelo, dale. Ahora sí, vamos de Guatemala. ¿Los levantaron? No, no, pero si todavía no ponemos el partido de River. ¡Qué buen tema! No, porque vamos a, vamos a anexar con lo que sucedía ayer en el más monumental, en el pompérrimo partido de River, un River que termina ganando, pero en el primer tiempo, el equipo, de Martín de Michelis, sobre todo este señor. Martín de Michelis tenía el Cabify ahí sobre Avenida Figueroa Alcortes porque se estaba a punto de quedar afuera de este equipo millonario que comenzaba el equipo de Central ganando, ¿eh? Un golazo. ¿Ya como Capelettini? Sí, no. Siacone. Mirá, pero mirá. Ya qué golazo. Nada que hacer, pero ese River que no generaba juego. En el segundo tiempo mueve el banco Martín de Michelis y estamos viendo... Movió el banco y salió un colibrí. Sí, ahí estamos viendo la asistencia de Solari para el primer... El gol de Borja, otra vez Borja salvándole las papas a Martín de Michelis, episodio ya 100 más o menos de esta temporada. Y vamos a ver el centro ahí de Nacho Fernández, el desvío y otra vez en el área... Típico. ...colibrí. Nueve de área, pescando lo que hay adentro. Gracias por tanto. Para ese River que, a ver, con el hincha... Está ahí, está ahí, ¿viste? Está ahí como que lo banca, no lo banca. De Michelis que termina la conferencia de prensa diciendo, bueno, me dice... Lo tenía más o menos armado. Pero bueno, muchos problemas para el Michelis que, por ejemplo, en cada partido no te repito un once titular. Bueno, River, ¿qué es lo que le pasa a la hinchada? Entiendo yo, no gusta cómo está jugando los resultados. No es que sean tan malos, pero River está acostumbrado a que guste su juego, que haya un funcionamiento... Esa identidad, esa famosa identidad del equipo que no la está teniendo, que sobre todo era el equipo que tenía, esa identidad de juego que tenía en el primer semestre. Exactamente. Ahora es totalmente contrario. También hay silbidos para el presidente de River, sobre todo para la comisión directiva. Así que vamos a ver cómo continúa. Esto va a... A ver, la continuidad de Michelis va a ser fundamental en lo que suceda en la Copa Libertadores. El jugador de Gallardo. Ah, no. No, no, no. Ojalá que sí, ¿viste? ¡Ramón Díaz, te necesitamos! Pero bueno, vamos a ver... Ah, me gusta el caudel, me gusta el barrio. Sí, me lo tengo que decir, me lo tengo que decir. Bueno, bueno. Vamos a ver los primos, ¿no? Sí, no. Bueno, ahora sí, nos vamos a los primos porque enfrentaba al equipo de New South Boys y Boca, que ya se ilusiona con una nueva instancia de esta Copa de la Liga, termina ganando 3 a 1. Ahí vamos a ir al Marcelo Bielsa, donde va a comenzar el equipo zeneise con el de Cristian Medina, poniéndose 1 a 0. Ahí, de rebote, Tuki, Medina, que bueno, ya el técnico Martínez ya le está encontrando la posición, que es jugar adelante. Vamos a ir al segundo tiempo y la vuelta de Lucas Langoni para poner el 2 a 0 para el equipo zeneise. Ahí iba un chilometo más o menos en el área de New South Boys. De la defensa, te digo. Luego llegaría el descuento de Julián Fernández para poner el 2 a 1 y Kevin Zenón para poner el 3 a 1 de definitivo para Boca, que va a enfrentar el próximo fin de semana a Godoy Cruz con la obligación y la necesidad de ganar. De no ganar y ya quedaría afuera de estos cuartos de final de la Copa de la Liga. Y bueno, Boca que vino de enfrentar al Táchira por Copa Sudamericana, este equipo que tiene nombre de Yogurt. Y va a enfrentar a Trinidense, un equipo que tiene nombre de Sanatorio. Bueno, pongamos internacionales y hablemos de Icardi, por favor. ¿Qué pasó con Icardi? Viste que Icardi siempre está metido en los quilombos. Siempre hace. Bueno, esto sucedió en el día de ayer cuando el Galatasaray enfrentaba al Fenerbahce por la Supercopa de Turquía. Y bueno, ahí sí, Mauri Cardi que pone el 1 a 0, ¿viste? Y mirá, mirá lo que vamos a ver ahora. Bueno, festeja con los compañeros. Automáticamente el técnico del Fenerbahce va a decir, mirá, vámonos, vámonos, vámonos. No nos jugamos más al partido. ¿Qué pasó? Ya está, nos quedamos acá, listo. De esta manera el Galatasaray se consagra campeón de la Supercopa de Turquía. Esto es una señal de protesta del equipo del Fenerbahce porque va a enfrentar por cuartos de final de la Europa League. Entonces quería posponer la final y presentó un equipo con jugadores de la Sub-19 y cuatro jugadores suplentes. O sea, no tenía ganas de jugar definitivamente. Al ver que al minuto se le complicaba un poco, la cocina se le llenaba de humo, dice, mejor nos vamos. Y ya está. Bueno, ¿cómo termina la historia? Firmo el 3 a 0 por abandono y chau. Bueno, ¿cómo termina esto? El Galatasaray juega un partido ahí con los suplentes, con la gente. Y bueno, así de esta manera festeja. Lo traje porque es muy poco. O sea, yo creo que nunca he visto que uno... Es usual, yo creo que no abandono así. Claro, sí, viste, que el técnico le diga, vamos muchachos, nos vamos. Bueno, listo, vamos, cerrame los ocho sin postres, nos vamos porque nos van a cenar a la cocina de humo, chicos, entonces. Así es, bueno, la victoria del Galatasaray y el quilombo de Mauro y Carlos. Habrá tenido que ver algo Wanda, habrá mandado un mensajito, chicos, les canta una canción. No, no, vamos, no, vamos, no, vamos. Y estoy yendo, y estoy yendo. Bueno, ahora sí, nos venimos para el lado de San Juan porque San Martín enfrentaba a Chacarita, igualó uno a uno. y un San Martín que bueno con técnico alternativo porque está el perruco Antuña dirigiendo a este equipo verdinegro que comenzaba ganando con gol de Maxi Casas y vamos a ver también un golazo, un golazo de tiro libre del equipo del Chacarero para poner uno a uno y San Martín que en teoría sigue puntero, entre los dos punteros pero bueno está ahí, así que bueno próximo fin de semana San Martín va a enfrentar a San Martín de Tucumán en el Hilario Sánchez no podemos dejar de hablar de lo que sucedió este fin de semana en nuestra querida provincia que tiene que ver con un lugar que no me dejaron inscribirme amigos que tiene que ver con el Ironman, no me dijeron es demasiado tu físico para ahora si vos lo corrigas al Ironman tenías que correrlo sin remera, que igual es que íbamos a tener problemas con la gente, con el público me iban a tirar de todo el bonaerense Emiliano lo dice se quedó con el Ironman, así que bueno, felicitaciones, terminó la carrera en cuatro horas bastante importante, así que bueno felicitaciones y sobre todo para toda la organización de este evento internacional que tuvo como puntapié la provincia de San Juan bueno, la emoción de unos fanáticos de Lionel Messi, esto se hizo veral porque viste que ya es un desafío, vas a Miami tenés que buscarlo es como jugar con Hugo buscando a Wally buscando a Messi y esto le pasó a unos argentinos que estaban de viaje en Miami y mirá la buena onda que tiene Lionel Messi pero sobre todo Antonella Rufuso ¡Ves! ¡Mlio! ¡Ves! 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 ¡Pres! ¡Ves! 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 ¡Saque la foto! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Te amo Leo! ¡Te amo Leo! ¡Te amo! Te puedo dar la mano, Leo Gracias, te vieron mucho La información de que se quiso agarrar a la espiña con un jugador del Monterrey Un quilombito ahí, bastante fino Pero bueno, Lionel Messi que regresó a las canchas este fin de semana Y bueno, este momento que se hizo viral Sobre todo por la buena onda de Antonella Veo que tenemos dos chingas más Este es buenísimo Y puede fallar, me decís vos Puede fallar, bueno Porque en París se van a realizar los Juegos Olímpicos Y se inauguró un natatorio Esto salió en cadena nacional en la inauguración de este natatorio Donde este atleta pobre se respala frente a la mirada de Emmanuel Macron No, pero está bien Sí, no, sí, sí Alexis Chardap se llama este... ¿Pero cómo que se le fue un coche? Este deportista que bueno, que aterrizó a la pileta como yo un fin de semana ¿Me hace acordar a Germán Cortés cuando te era clavado en la apertura? Sí, sí Tiene esa dinámica... Hablando son muy desconsiderados ¿Por qué? Porque Germán Cortés ¡Ah! Bien Acaba de salir Bueno, ¿y qué realiza Jesús después de haber terminado esta Semana Santa, este feriado largo? Yo guardo esto porque nos vamos al último tema Se va a esquiar, ¿eh? Nos quedamos en los Alpes Franceses para ver a Jesucristo bajar y de esta manera cerrar la competencia de la bajada extrema de Red Bull, ¿eh? Y mirá, con la performance del vino nos despedimos de esta manera y nos vemos la próxima semana, ¿eh? No, mirá, hubo el vino, me vuelvo loco Vamos a la tanda y lo tenemos que llamar a este muchacho para ver si armamos alguna cosita con él Mirá cómo camina sobre el agua, mirá Uy, tiene que traiga el vino y una picadita Claro, vamos, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo ya, olvidate Jesucristo, Jesucristo Cartelería Chacón, con Chacón tu negocio se ve bien Ramón Franco, 390 Santa Lucía Sol Niles, expertas en uñas, esculpidas, esmaltados, capping, cursos iniciales Contactate en Sol Niles San Juan Instituto de Danzas The Wolf Kid Niños, adolescentes y adultos Contactate al 264-505-4709 Selly, servicio de lunch, alquiler de inmobiliario y vajilla para eventos Contactate al 264-506-8858 Máximo Churro, los mejores churros de San Juan Todos los días, encontralos en calle Mendoza, esquina República del Líbano